pues aquí vamos para llegando las vegas estamos por las vegas boulevard fuimos a echar gasolina hacemos gasolina y vamos hacia el hotel lucho o el hotel en las montañas lo blanco que se ve es es nieve del frío que hace una nevada o algo y se llevan de llenas de nieve mi hija dice que es ice cream no es lo mismo nieve pero es diferente snow se llama en inglés pero si dices ice cream es nieve así que todas las calles aquí en nevada son estrechas este es un carril de tres con tres carriles de un lado tres carriles de otro y dando por las vegas boulevard casas apartamentos la gasolina es más barata aquí en vegas y la más barata son 4 34 20 tal vez el chevron es el más caro que son cinco dólares con cinco tal vez hay más barata pues estamos llegando aquí a las vegas nevada hoy jueves estamos cercas de llegar a vegas vegas trip estamos por las vegas boulevard una de las datos curiosos que aquí el cuidado médico es diferente california aquí muchos de los latinos que no tienen seguro médico sufrimos para para tener un médico si nos enfermamos hay que pagar para todo así que no hay muchas ayudas del gobierno aquí se los digo por experiencia miren la shell la shell la gasolinera shell está a 497 es algo barato pero volviendo al tema aquí el cuidado médico es diferente los dentistas te sacan un ojo de la cara no hay mucho como en california que puedes agarrar ayudas y todo eso aquí es diferente aquí el mínimo es diferente también es más barato que california no sé cuánto está el mínimo la verdad pero es más barato pero la renta es más barato la comida es lo mismo pero la renta es más barata un apartamento de una recámara que sale seiscientos cincuenta a comparación de california estás hablando de una recámara mil quinientos dólares para arriba ya se imaginarán uno de tres recámaras una casa todo es más caro aquí todo es más caro pero tiene sus beneficios también y sus buenas y sus malas para muchos las malas son los casinos porque agarran su cheque vamos al casino y a tirar la basura al dinero la basura pero todas sus calles son amplias no más que no hay mucha vegetación en frío hace frío en calor hace calor y a veces en winter time pues se pone regular pero en el calor es el infierno no mucha gente le gusta andar afuera tienes que tener aire acondicionado en tu auto en tu auto y andar por ahí bueno pues aquí seguimos eso dato curioso maria juana dispensario de marihuana 3 one spring open 24 horas flower bueno aquí está la marihuana la maria juana maria juana maria juanita maria juanita maric choy la marihuana el que quiera comprar pues estamos aquí entrando a lo que es el vegas trip donde están todos los los hoteles aquí está el mandolin bay muy famoso quien resuelve la masacre que fue ahí desde la ventana los muertos pero también es el lugar del boxeo peleas grandes eventos muy famoso muy lujoso el mandolin bay estamos a unos minutos señores que loco está haciendo yoga él está haciendo yoga se está tomando el sol puede ser que esté morido sepa la chingada sabe dios puede ser que esté tomando el sol o que esté morido esté crudo también uno de los hombres que viene en las calles pues ya les vale churro se empedan se emborrachan se drogan y se quedan donde quieran es la triste realidad también de las calles de aquí en estados unidos que hay mucho homeless mucho desamparado muchas personas que pues no tienen hogar y viven en las calles hay muchos que viven por necesidad en las calles porque no tienen realmente y hay muchos que pues viven porque quieren por la porque usan drogas porque no tienen una vida estable no les gusta que les digan nada salen de casa muchachos que salen de casa este o tal vez gente que se metió a las drogas no les gusta que les digan nada o decidieron estar así en la calle no quieren trabajar no quieren tener mandos de nada y por eso viven en las calles pidiendo dinero drogándose durmiendo donde sea o entraron en el alcohol por muchas cosas y hay unas zonas de aquí en las vegas que hay mucho desamparado muchos hombres mucho loco mucha persona ya mal de la cabeza tomando de los pedazos de tragos que hay en las calles los pedazos de cigarro o todo eso esta es la realidad de las vegas lo bueno lo malo hay muchas cosas que por ahí tal vez se puede grabar sin morbo por aquí está el aeropuerto señores de Nevada de las vegas aquí ventan rentan los aviones que van a a dar un tour arriba de las vegas al gran cañón aquí pueden rentar y aquí está el aeropuerto los jets privados so aquí este es un paradero para tomar la foto del recuerdo que dice welcome to famous las vegas Nevada bienvenidos al famoso las vegas Nevada está antes de llegar al al mandolin bay mucha gente si ven la gente aquí mucha gente esperando para tomarse la foto a solas aquí andamos está todo esto arreglando así que hay un cochinero por la calle porque se está arreglando la calle pero aquí está el famoso mandolin bay pero está mejor porque ya ya bueno pues hay disculpen el aire en rato lo voy a poner arriba para que grabe mejor ahí cuando el que quiera venir aquí estamos en las vegas un ratón famoso mande lee ve estamos aquí este casino es gratis la entrada es gratis el licor es gratis pide una cerveza aquí en los casinos y es gratis cuando pasen las meseras y le dan una cerveza de una cerveza un vino un café lo que quieras es gratis la propina también es gratis pero muchas personas se ponen a quieren este que les des dinero a fuerzas o quieren se quedan esperando que les des dinero y es ese es si quieres están ganando su su están ganando su sueldo más aparte las propinas verdad pero también muchos de los que trabajamos en cocina lo que sea o en un trabajo normal a nosotros no nos pagan propinas así que eso es el que quiera y yo creo que nadie se tiene que molestar si no dan propinas porque por eso le están pagando el sueldo y también por eso uno está gastando verdad el verde a su mano derecha se llama el mande limpie no perdón es el engine en las vegas sorry por el ruido pero lo va a poner el lucho este está perrón también es gratis la entrada llegaste parqueas el parking es gratis adentro es como estar en en egipto egipto totalmente este es el lucho el escalibur bueno este casino es el new york por las torres por este por los edificios este el escalibur es como de los de antes de los castillos y el tropicana soy el famoso tropicana aquí está creo que aquí nos vamos a quedar y está el en gm famoso por las peleas también famoso y de caché su representativo estatua de león verdad y al rato grabamos más para allá como no yo aquí andamos un rato vamos a ver como nos va nos vemos en un rato más Gracias.